Música Mira, yo nunca te voy a apoyar porque tú llegas de mala fe a mi casa Tú sabes que yo quiero en mi vida, yo quiero una familia bien realizada, no quiero estupideces Que por el hecho que nos revolcamos y ahora me vengas que no, que te voy embarazada No, no me ocurre que te lo diga ahorita así porque estoy bien molesto, pero no me gusta ese plan Tú tienes la última palabra, tú haz lo que tú quieras, nada más, yo no voy a mover ningún odio, ¿sabes por qué? Porque al igual que tú llegaste, veniste, te presentaste, hiciste muchas cosas, solucionales Ahora, si no quieres solucionar para mí no hay problema, yo puedo y recontrapuedo, ¿me entiendes? Pero eso sí, no va a haber algo, nunca va a pasar algo Y si diré la misma historia que pasó con mi hijo, será otro hijo más en mi vida que va a estar lejos de mí Y si quieres causarme ese dolor normal, tú tienes la última palabra Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos Andrea Vea y debe ser terrible escuchar, es terrible, mejor dicho, escuchar que un hombre se exprese de esta forma de un niño Un niño que además podría ser su hijo, un niño de 8 años Y la verdad es que hay hombres que creen que como no han formalizado una relación con una mujer Esa mujer de ninguna manera podría salir embarazada, no, no puede salir embarazada El hombre al que ustedes han escuchado es dueño de una orquesta llamada Los Muchachos Rebeldes de Carlos Orozco Él se llama Carlos Orozco y pertenece además a otras tres orquestas La segunda es Los Preferidos de la Cumbia, seguramente ustedes la han escuchado Que es liderada, por cierto, por su papá, por Militón Orozco Y la tercera es Son del Barrio, donde él es tecladista, igual que en las otras orquestas También en otra orquesta más llamada Son de Mateo Y no solo eso, sino que además es farmacéutico en el hospital de Canto Grande Y la mujer que ha venido aquí a denunciarlo públicamente se llama Natalie Y ella hoy ha traído un documento donde ella confirmaría lo que dice, lo que siempre aseguró Que no podía salir embarazada, para ella su hijo es un milagro Quiero decirles algo más, el ADN no lo tengo aquí en mis manos porque está en camino Así que pronto vamos a conocer la verdad de esta historia, arranquemos de una vez Comencemos Bienvenido Carlos, adelante por favor que ingresen Hola Carlos Buenas noches Andrea Gracias por venir A usted ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches, siéntate por favor Gracias A ver Carlos, estamos aquí porque hay un niño de cinco meses que podría ser tu hijo Ya ¿Puede ser tu hijo o no puede ser tu hijo? La verdad justamente vengo acá a saber si es que es mi hijo o no es mi hijo Y cuéntame, ¿por qué crees tú que de pronto no podría ser hijo tuyo? Bueno, porque esa persona vino a mi vida con mentiras Y bueno, diciéndome que es infertile, es estéril, ¿no? Ya Y bueno, ahí la duda, pues como cualquier persona, si una persona viene a tu vida y te dice es estéril Y de ahí al mes que venga diciendo, ¿sabes qué? Estoy embarazada Pero tú comprobaste que eso era cierto No, pues no, ¿cómo podía comprobar que? No sé, le pediste un examen No Que te demostrara que realmente no podía tener hijo No, no No le pediste un examen Ahora, la manera en como se conocen es bastante rara, ¿no? Y es una conversación que ustedes dos tienen porque tú le has mostrado al equipo de investigación este Facebook, ¿cierto? Correcto A ver, yo les voy a contar para que ustedes lo vean en la pantalla Ella se llama Natalie, Natalie de la nada, le escribe en un Facebook, le dice hola Eso es lo que le escribe a Carlos Y le pregunta, disculpa, ¿conoces a Belinda? Y tú le respondes, sí, por nada, es mi compañera, me parecía haberte visto, eres amigo de Henry Gamaniel Tú le dices, bueno, la verdad es que sí, lo conozco, estaba tocando contigo, entiendo que tú eres tecladista En distintas orquestas, de cumbia Y tú le dices, no, nunca toqué con él, pero sí lo conozco Tienes un número, le preguntas tú Y ella te dice, sí, me lo habilitas, le dices tú, Carlos, y ella te da el número Y ahí empieza esta historia, ¿así comenzó esta historia? Correcto ¿Ya? ¿Y cómo ustedes se vieron por primera vez? Me acuerdo que me comentó, me dijo, o sea que Carlos, tengo problemas, quisiera conversar contigo, ¿no? Quisiera desahogarme con alguien Pero no se conocían ustedes No, no nos conocíamos ¿Y a ti no te generó, no sé, no dijiste, ¿quién es esta chica? Como ella, pero claro, o sea, ella, como dice en la conversación, vive por el barrio donde yo anteriormente, este, tengo amigos en común, ¿no? ¿Ya? Y ahí, ya entonces dije Ya, amigos que son tecladistas y amigos que ella conocía Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir Eres un mentiroso, ¿no? ¿Tuviste una relación con él? Sí, estuvimos enamorados, como dos semanas Pero, a ver, dos semanas enamorados, ¿cómo es eso? Nosotros nos conocimos, como dice él, a través de Facebook, ¿sí? De la cual me pide mi WhatsApp, todo eso, y ahí empezó toda la conversación Cuando tú me dices, éramos enamorados, ¿cómo te dijo él para ser tu enamorada? Nosotros cuando nos conocimos, él le menciona de que ya está cansado de seguir solo Y de que quiere formar una familia Y de que quiere algo más serio, tener una relación seria Ahí es entonces, ahí fue donde que me pide para ser enamorados ¿Ya? ¿Esto es verdad? ¿Es verdad? No ¿Cómo fue entonces? Entonces ella viene a mi casa, me comenta, sana y buena, ¿no? Porque yo le dije, sé que no quiero este, otro, podemos vernos en otro lugar Me dijo, sé que no, no me gusta ir a otro lugar Vea, entonces fuimos a mi casa No mientas, en ningún momento te dije eso Entonces agarré, yo bajé, la recogí en el 5 ¿Ya? ¿Del paladero? Correcto, la recogí en el 5 porque obviamente no conoce mi casa Yo tampoco conozco su casa ¿Ya? Entonces llegamos a mi casa y normal, le hice pasar a mi casa, conversamos Me contó toda su historia Entonces, bueno, yo también le conté parte de mi vida, ¿no? Le dije que tengo un hijo, que soy una persona que está mucho tiempo sola ¿Te gustó al inicio cuando la conociste? No ¿No? Correcto Ya, entonces le dije, sé que estoy mucho tiempo solo No me gustaría formar una familia porque tengo proyectos en mi vida de seguir estudiando A todo lo contrario de lo que ella está contando Es un mentiroso Por eso, le voy a contar mi historia y no sé qué ella lo que le ha contado Cuenta tu mentira No sé lo que le ha contado Cuenta tu mentira Entonces yo le digo, sé que tengo proyectos porque estaba estudiando en la universidad para químico farmacéutico Yo soy técnico en farmacia La música la dejé hace mucho tiempo, ¿me entiende? ¿Cuándo dejaste la música? Porque tengo entendido La pandemia En la pandemia La pandemia Porque tengo entendido que tú formas parte de varias orquestas Primero que tienes una orquesta que se llama Los Muchachos Rebeldes de Carlos Orozco Vamos a ver el video Y luego hay otras tres orquestas más La segunda, Los Preferidos de la Cumbia Que es liderada incluso por tu papá, Melitón Orozco La tercera son del barrio, donde eres tecladista Y la cuarta orquesta son de Mateo Ahí está ¿Cuándo es? ¿Podemos ver el... ¿Podemos repetir, por favor? Sí, Andrea, por favor Son recientes Esto es del año pasado En 2022 Entonces, pero ya la pandemia ya había terminado Esto es del año pasado También tiene últimos De hace poco que se ha presentado Escúchame Tenemos una... ¿Puedes poner el flyer, por favor? Ahí está El flyer dice Los Muchachos Rebeldes De Carlos Orozco de la Cumbia ¿De cuándo es ese flyer? 22 2022 Ese no es un flyer, es una tarjeta Y si te pudieras poner el número de celular Es uno que ya perdiese mucho tiempo ¿De cuándo no eres tecladista? Cuéntame, porque la verdad que hay videos del 2022 del año pasado Como le comento, la pandemia mató todo lo que es arte Pero hay videos del 2022 que son... Por eso, permítame Esos videos que acaba de poner del 2022 Es en una sala de ensayo No es en un escenario ¿Ya? Una sala de ensayo es como acá, por ejemplo, ¿no? Grabamos este... En ese tiempo después de la pandemia se hacía transmisión en vivo Pero muy aparte de todo esto O sea, la música no sé qué tiene que ver con este tema Ah, pero yo te lo digo, es muy fácil, mira A ver, coménteme Más ingresos Es decir, cuando una mujer está completamente convencida Y yo no lo puedo asegurar, Carlos Porque la verdad que hasta no tengamos el sobre que está llegando todavía Cerrado, evidentemente Y no logramos y el resultado no sea positivo No puedo asegurar y no puedo decir que tú eres el padre Correcto Pero si lo fueses Lo que evidentemente ella quiere demostrar Es que sí tienes ingresos ¿A qué me refiero con esto? Que si es tu hijo, realmente no tendrías solamente los 2.300 soles Que ganas aquí Y esto tiene que ver con eso Simplemente yo le mostraría los horarios de mi trabajo Y vería usted si es que realmente se puede trabajar 24, 48 horas Disculpa, sí se puede trabajar Porque tengo fotos, tengo fotos, tengo videos Uy, con últimas presentaciones donde te has presentado tocando Ahora, aquí hay algo que me llama la atención Y yo sí quiero, antes de que ingrese la mamá de Natalie Quiero decirles algo Que es sumamente importante y relevante en esta historia Tú no podías tener hijos Yo no podía tener hijos Ya, entonces para ti tu hijo es un milagro Para mí mi hijo es un milagro, Andrea ¿Cuántas veces, discúlpame que sea tan específica Pero cuántas veces estuviste con él íntimamente? Tres veces ¿La primera? Tres veces Tres veces ¿Esto es correcto o no? Correcto Tres veces Ya, entonces tú le dijiste a él Y fuiste clara y le dijiste No puedo tener hijos Cuando terminamos Cuando terminamos la relación Ahí fue donde yo recién le dije Que yo no podía tener hijos ¿Después? ¿Antes? Antes no ¿Por qué? Antes él me preguntó si yo tenía hijos Y yo le dije No, no tuve hijos con Henry Con mi expareja ¿Con el que estuviste cuánto tiempo? Con el que estuve 8 años ¿Este documento es tuyo? ¿Este de la hormona muleriana? Sí, ese es mío Yo le voy a explicar La hormona muleriana Es un examen La ginecóloga Obstret 1-2 Nos va a explicar de qué se trata Esta hormona muleriana Este examen de la hormona muleriana Lo que explica Este examen de la hormona muleriana Es para determinar Si una mujer está ovulando Es decir, si puede ser mamá Y aquí De verdad Que lo que dice claramente Es que es muy complicado De que ella pueda ser mamá Quiero que la doctora Se comunique con nosotros La ginecóloga Por favor Sanadu Salazar Buenas noches doctora ¿Cómo estás Andrea? Buenas noches Bien, gracias Mucho gusto Este examen Este examen es fundamental En esta historia Porque este examen Usted lo tiene, ¿cierto? El examen de Natalia Sí, exacto Justo yo aquí lo estoy viendo ¿Me puede explicar Por qué una mujer Se hace un examen De la hormona muleriana? Te comento Este examen Es una hormona Llamada hormona antimuleriana Es un examen vital Para nosotros en fertilidad Porque lo usamos Para ver la cantidad De óvulos Que tiene una paciente En este caso Natalia Un valor Debajo de 0.5 Lo consideramos Como muy baja cantidad O muy baja reserva ovárica Como nosotros lo conocemos En su caso Tenía 0.4 Ahora, ¿qué nos dice Que tenga poca cantidad De óvulos? Que sus probabilidades De embarazo Son muy bajas Y que lo más probable Es que necesite Un tratamiento De reproducción asistida Sin embargo Hablo de probabilidades No dice que es nula La probabilidad Es muy baja Sí Claro, porque dice 0.5 Bajísima Exacto Y bajísima Y lo normal Es Por encima de 1 Consideramos normal Debajo de 1 Consideramos que es baja Menor de 0.5 Muy baja Ya, y entonces ¿Eso qué significa? Por ejemplo ¿De cuántas mujeres Una podría quedar embarazada? ¿Me puede usted Dar una estadística? Claro Con una reserva De muy baja Aproximadamente de 500 Una coincidiría Un embarazo espontáneo Como lo que pasó Con Natalie Ya, es muy complicado Exacto Entonces, que ella Quedaría embarazada Sobre todo Si estamos hablando De que ella está diciendo De que solamente Estuvo con Carlos Tres veces Exacto Es baja la probabilidad Pero como te digo No es nula Hablamos aquí Probabilidades Aquí un favor Algo que nos juega a favor Es la edad de Natalie Que tiene 31 años Entonces Es algo que nos ayuda Con el tema de calidad De óvulos Que su calidad es buena Recuerden que nosotros Para conseguir un embarazo Necesitamos un óvulo De buena calidad Que en su caso Iba acompañada De su edad Sin embargo Por la poca cantidad Que tenía Lásimosamente En su momento Era muy poca La probabilidad De un embarazo Ok Entonces, claro Tenía razón Cuando ella le estaba Diciendo a Carlos De que no podía Quedar embarazada Exacto Muchísimas gracias Doctora Sanaduz Salazar Muchas gracias Por explicarnos De qué se trata La hormona antimuleriana Porque hay muchas mujeres Que se someten A este examen Cuando no pueden quedar embarazadas Porque quieren saber Si es que están ovulando O no Natalie Ha venido con su mamá Su mamá felicita Que ingrese por favor Natalie ¿Tú te llegaste a enamorar De Carlos? No, porque fue muy poco tiempo Muy poco tiempo Entonces, ¿cómo tú me dices De que tú estuviste Dos Ustedes tuvieron una relación Como enamorados Buenas noches De dos semanas Explícame André, buenas noches Para tener una relación ¿Cómo estás Felicita? Mira, no más Este, mira señor Yo no lo conozco Primera vez que lo veo Primera vez que lo veo Ah, primera vez que se ve ¿Por qué se nega el señor Que no es su hijo? Si es igualito Como tú Igualito al miñito Que yo tengo Tampoco yo Porque eres músico Porque trabajas en farmacia Yo no estoy viniendo Por tu dinero Ni por tu plata Yo estoy viniendo Por miñito Estoy viniendo Como debe ser Como padre Pasa la atención Porque nosotros Estamos apoyando Si, ha venido tu madre Tu hermana Ha venido a mi casa Siquiera no han traído Siquiera un talo de leche Ya, piensa Piensa Como un hombre Como varón Piensa Ya, tienes una hermana mujer Piensa en tu hermana Si quieren Tienes una También creo que sobrina Tienes una mujercita Piensa No estás diciendo No estás mal No estás insultando a mi hija No tienes derecho Porque ella está con su familia Tiene familia Ella no está solita Tiene hermano Tiene su madre Felicita Te pido que te sientes Por favor Quiero decirles Que el ADN Ya llegó Ya está aquí el ADN Que ingrese el paramédico Por favor Que ingrese por favor El paramédico Yo entiendo que Felicita Evidentemente está indignada Con la situación Porque están hablando De su hija Ya llegó el ADN Acá está el sobre Gracias Muchas gracias Aquí tengo el sobre Natalie Ferromora Está cerrado Como ustedes ven Y en unos minutos Vamos a saber Si es que el bebé de Natalie Es hijo O no es hijo De Carlos ¿Tú soñabas Con ser mamá de Natalie? Sí Pero yo quería Tener un hijo Pero Yo quería tener hijo Pero en una relación estable No en una relación así Claro En una relación estable Con mi expareja Porque éramos una relación estable Y siempre queríamos tener hijos Pues no Entre los dos ¿Le pediste a Carlos Que se cuidara? Sí le pedí Porque la primera vez Me dejé llevar Y tuve miedo A que No tuve miedo A que pueda ser mamá Sino que tuve yo más miedo A que me pudo Haber contagiado de algo ¿Qué buscas en Carlos? ¿Qué buscabas en ese momento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué me llama la atención? Y es bastante normal Por lo que ustedes Están viendo y escuchando En el programa A ver Esto de conocerse A través de las redes sociales Muchas personas Se conocen a través del Facebook Y honestamente Es peligroso De verdad Que es peligroso Por más que uno Tenga referencias De algunos amigos Es peligroso Porque tú no sabes Con quién te vas a encontrar Con qué persona Te vas a encontrar Para nada O sea, tanto para mujeres Como para hombres A ti no te dio miedo Encontrarte con él Más allá de que tengan Un amigo en común ¿No te dio miedo? Sí, sí me dio miedo ¿Y entonces por qué te acostaste con él? En ese momento Que yo lo conocí A esta persona Yo estaba Yo estaba deprimida Estaba deprimida Por todo lo que me había pasado ¿Qué te había pasado? Mi expareja me Digo, cuando yo me enteré Que no podía ser mamá Mi expareja me engañó Estuve vulnerable Mi expareja me engañó Aparte de caír Estuve mal de los pulmones ¿Dejó embarazada a otra mujer? ¿Tuvo un hijo con otra mujer? Te engañó Y para ti Y para ti era un sueño Entonces, digamos Formar una familia Siempre fue un sueño Y saber que esto De pronto no iba a suceder Te llegó a deprimir Sí Hay un video ¿Qué vamos a ver? Un video Natalia Ella soñaba Que iba a ser mamá Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Yo te vuelvo a elegir Porque me das Tu amor sin medir Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Yo te vuelvo a elegir Por años intenté ser madre Pero por unos estudios Me dijeron que no podía tener hijos Creo que hay muchas mujeres Yo sé que hay algunas Que deciden no ser madres Pero digamos que El gran común de las mujeres O la mayoría de las mujeres Queremos tener un hijo ¿No? Y debe ser terrible Que a una edad Como la de Natalie Que ella tiene 31 años Tienes Te digan de pronto Que no puedes ser mamá O que es muy difícil O que hay que seguir Un tratamiento Que seguramente ustedes Que de pronto Están pasando por una situación Como la de Natalie Dicen que es carísimo Es carísimo Es carísimo Poder ser mamá Cuando uno tiene que someterse A un tratamiento De fertilidad Están esperando un milagro Que para Natalie La llegada de su hijo Que tiene 5 meses Fue un milagro Pero claro A ver Las mujeres Desde que somos chicas Y eso nos pasa Soñamos con una familia No con construir Nuestro propio hogar Muchísimas veces Y es lo que ella quería Ella no quería Tener un hijo Sin papá Ella no quería Ser mamá soltera Seguramente Muchas de ustedes Ella lo que estaba buscando Era una familia Buscando un hombre Que realmente la quiera Que la ame Pero evidentemente A través de este contacto Con las redes sociales No lo ibas a lograr nunca Como les digo Yo en ese momento Que lo conocí a él Yo no Yo estaba triste Como yo estaba triste Por la noticia Que había recibido De que no había podido Ser mamá Y por lo que mi pareja Me había engañado Y decaí También estuve mal Estuve mal de los pulmones Decaí No estuve trabajando Y entonces tú Te encuentras con Carlos Y ahí es cuando Te involucras con él Íntimamente Sí Pero nunca Yo nunca fui con esa intención Como él dice A quedar embarazada Porque yo ya sabía Que no podía ser mamá ¿Tú crees que Ella buscaba Quedar embarazada? Eh, como Mira Buenas Buenas noches Señora Buenas Bueno Como les estaba comentando Mi versión Dime Cuando la conozco En primera instancia La señorita Me dijo Que no podía tener Y este Fue sano y buena Ni siquiera habíamos bebido Nada por la escena Es mentira Eh, me permites Yo te escuché Todo este lapsus Tu versión Pero di la verdad Tu respeto de escucharte Pero di la verdad Mira, tú has dicho Muchas cosas que son mentiras Yo en ningún momento Te he cortado la palabra Permíteme por favor Entonces Le comento, ¿no? Vino con eso Con esas palabras Y yo bien claro Le dije esa noche Tengo un hijo De la cual Yo tengo un pasado Que ya Lo he superado Para mí fue muy difícil Vivir tanto tiempo De mi hijo alejado Yo le dije a ella Bien claro Tú tenías una historia Con la mamá de tu hijo En la que no podías Ver a tu hijo Eh, sí, no Sí pude verlo Pero no tenerlo Como cualquier padre Yo vengo de una familia Funcional La cual es Tengo mi padre Mi madre cerca Sí, pero la mamá de tu hijo Se la llevó Porque tú eres borracho Por favor, permíteme Pero déjame un segundo Quiero escucharme Permíteme Y entonces Como cualquier padre No quiere ver a su hijo Con su madre O sea Y eso a mí Bastante me ha perjudicado El que mi hijo Tenga que estar en la lucha Una semana con su mamá Una semana conmigo Dos días con tu papá Y eso Pero tú querías tener un hogar Como yo Siempre he querido tener un hogar Siempre Pero lamentablemente No se dio Y lo que determina Laboratorios Violins Es lo siguiente Carlos Hipólito Orozco Ramírez Carlos Hipólito Orozco Ramírez Hoy Y para ti Era un sueño Entonces Digamos Formar una familia Siempre fue un sueño Y saber que esto De pronto no iba a suceder Te llegó a deprimir Hay un video Que vamos a ver Un video De Natalia Ella soñaba Con su mamá Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Yo te vuelvo a elegir Porque me das Tu amor sin medir Te voy a amar Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Yo te vuelvo a elegir Por años intenté ser madre Pero por unos estudios Me dijeron que no podía tener hijos Creo que hay muchas mujeres Creo que hay muchas mujeres Yo sé que hay algunas Que deciden no ser madres Pero digamos que El gran común De las mujeres O la mayoría De las mujeres Queremos tener un hijo ¿No? Y debe ser terrible Que a una edad Como la de Natalie Que ella tiene 31 años Tienes Te digan de pronto Que no puedes ser mamá O que es muy difícil O que hay que seguir Un tratamiento Que seguramente ustedes Que de pronto Están pasando por una situación Como la de Natalie Dicen que es carísimo Es carísimo Es carísimo Poder ser mamá Cuando uno tiene que someterse A un tratamiento De fertilidad Están esperando un milagro Que para Natalie La llegada de su hijo Que tiene 5 meses Fue un milagro Pero claro A ver Las mujeres Desde que somos chicas Y eso nos pasa Soñamos con una familia ¿No? Con construir Nuestro propio hogar Muchísimas veces Y es lo que ella quería Ella no quería Tener un hijo Sin papá Ella no quería Ser mamá soltera Seguramente muchas de ustedes Ella lo que estaba buscando Era una familia Buscando un hombre Que realmente la quiera Que la ame Pero evidentemente A través de este contacto Con las redes sociales No lo ibas a lograr nunca Como les digo Llegó ese momento Que lo conocí a él Yo no Yo estaba triste Como yo estaba triste Por la noticia Que había recibido De que no había podido ser mamá Y por lo que mi pareja Me había engañado Y decaí También estuve mal Estuve mal de los pulmones Decaí No estuve trabajando Y entonces tú Te encuentras con Carlos Y ahí es cuando Te involucras con él Íntimamente Sí Pero nunca Yo nunca fui Con esa intención Como él dice A quedar embarazada Porque yo ya sabía Que no podía ser mamá ¿Tú crees que Ella buscaba Quedar embarazada? Como Mira Buenas noches Señora Buenas Como le estaba comentando Mi versión Dime Cuando la conozco En primera instancia La señorita Me dijo Que no podía tener Y este Fue sana y buena Ni siquiera habíamos bebido Nada por la estela Es mentira Me permites Yo te escuché Todo este lapsus Tu versión Pero di la verdad Tu respeto de escucharte Pero di la verdad Mira Tú has dicho muchas cosas Que son mentiras Yo en ningún momento ¿En qué momento? Te he cortado la palabra Permíteme por favor Entonces Le comento Vino con eso Con esas palabras Y yo bien claro Le dije esa noche Tengo un hijo De la cual Yo tengo un pasado Que ya Lo he superado Para mí fue muy difícil Vivir tanto tiempo De mi hijo alejado Yo le dije a ella bien claro ¿Tú tenías una historia Con la mamá de tu hijo En la que no podías ver a tu hijo? Para entender Sí, no Sí pude verlo Pero no tenerlo Como cualquier padre Yo vengo de una familia funcional La cual es Tengo mi padre Mi madre cerca Sí, pero la mamá de tus hijos Se la llevó Porque tú eres borracho Por favor, permíteme Un segundo Quiero escucharlo Permíteme Y entonces Como cualquier padre No quiere ver a su hijo Con su madre O sea Y eso a mí Bastante me ha perjudicado El que mi hijo Tenga que estar en la lucha Una semana con su mamá Una semana conmigo Dos días con tu papá Y eso Entonces tú querías Tener un hogar Como yo Siempre he querido tener un hogar Siempre Pero lamentablemente No se dio Con la mamá de tu hijo Con la mamá de mi hijo Y justamente por eso Es que yo En el primer momento Le dije a ella No quiero O sea No estoy preparado No No quería repetir La misma historia No quise repetir La misma historia Y claro Y ella vino Vino como te dije Ese mismo instante A mi hijo Mira Yo soy de la persona De cuidarme No he estado con ella También he estado con otra persona Y siempre me he cuidado Ahora la otra Pero con ella no te cuidaste O si te cuidaste Me cuidé la primera vez ¿Por qué es mentiroso? Si la primera vez No te cuidaste Mira Yo le dije Si hay que tener La primera vez Tómate la pastilla Del día siguiente Es mentiroso Agarró Y ella accedió De ahí no vimos Carlos yo no entiendo algo Si te quiero preguntar En este momento Te quiero cortar Para preguntarte algo Porque esto si me llama la atención En esta época Donde tenemos tanta información Además Y no hablamos solamente De embarazo Si estás con una mujer A la que no conoces La has conocido por las redes sociales Más allá de que exista Un simple amigo en común ¿Por qué no te cuidas? Si uno tiene enfermedades Uno puede tener algún tipo De enfermedades venerias A eso me refiero Correcto Es escaso Decisión de cada persona Que lo toma en el momento Como dijo ella Nos dejamos llevar Estuvimos sanos y buenos En la mañana Ella también trabaja en farmacia La cual yo también trabaja en farmacia Sabemos que es claro Correctamente Como dije Nos dejamos llevar Pero le dije Te meto más la pastilla Del día siguiente Claro Trabajas en farmacia Y tienes más acceso a Correcto Y la última vez Después de la siguiente semana No voy a dar detalles Pero sabe cuando un hombre Puede dejar embarazada Y cuando un hombre No puede dejar embarazada La siguiente semana Que nos encontramos Que tuvimos Que intimamos Se puede decir Que no hubo riesgo De que quedara embarazada La tercera semana Sí La cual yo le dije Bien claro Por favor cómprate Y ella insistió Me dijo Porque este Carlos Yo no hay problema Yo no puedo quedar embarazada Y tú te confías Y yo le dije Correctamente Y yo le dije Mira por favor Yo no quiero tener Ningún tipo de hogar Ningún tipo de relación contigo Y nunca O sea Nunca le dije Que estoy contigo O vamos a estar Ahora el otro Respondiendo a lo que dices Hola Julio Hola Julio Pasa Julio Buenas noches ¿Cómo estás Julio? ¿Cómo estás? Soy hermano de Nátaly Venía acá A aclarar Acá al hombre Que es un cobarde Buenas noches señor Buenas noches Te lo voy a presentar ¿Se conocen ustedes? No No creo A nadie de la familia Carlos Julio Julio Es el hermano de Nátaly Te lo presento Porque podríamos saber Quiere decir Es un cobarde No me conoce señor Mira por lo que tú Primero Siéntese Escucha mi versión Siéntese Escucha mi versión Y después Después me juzga Que manda mi hermana Que me manda mi hermana Que me manda mi hermana Amenazándola mi hermana Amenazándola Amenazándola Yo no sé Qué clase de persona serás ¿Ya? Porque yo te digo Mi hermana no está sola Tiene sus hermanos ¿Está bien? Y acá estoy yo Para apoyar a mi hermana Hay un audio Efectivamente Quiero escuchar el audio Que trajo Nátaly Vamos con un audio Mira Yo nunca te voy a apoyar Porque tú llegaste De mala fe a mi casa Tú sabes Que yo quiero En mi vida Yo quiero Una familia Bien realizada No quiero estupideces Que por el hecho Que nos revolcamos Y ahora me vengas Que no Que te voy a embarazar No Discúlame que te lo diga Ahorita sí Porque estoy bien molesto Pero no me gusta ese plan Tú tienes la última palabra Tú haz lo que tú quieras Nada más Yo no voy a mover Ni un p***o dedo ¿Sabes por qué? Porque al igual Que tú llegaste Veniste Te presentaste Hiciste muchas cosas Soluciónalas Ahora Si no quieres solucionar Para mí no hay problema Yo puedo Y recontrapuedo ¿Me entiendes? Pero eso sí No va a haber Algo Nunca va a pasar algo Y si diré La misma historia Que pasó con mi hijo Será otro hijo más En mi p***a vida Que va a estar lejos de mí Y si quieres causarme Ese dolor Normal Tú tienes la última palabra Cuando tú escuchas Dame un segundo Cuando tú escuchas el audio ¿Qué ves ahí? ¿Qué sientes? Cólera Estaba ebrio Estaba lleno de cólera Porque ella me sale Eso fue a las últimas ¿Sientes vergüenza cuando te escuchas? ¿Te da vergüenza escucharte? ¿Vergüenza? No ¿Por qué? Porque al escuchar el audio Me hace recorrer a muchas cosas Bueno Pero es tu decisión También tú no te has puesto a pensar Que tú eliges Pero somos personas sanas mayores Que hemos dicho Pero quién se encarga del niño Tú o ella Un ratito ¿Quién se encarga del niño? Tú o ella Porque aquí viene Acá hay un punto importante Carlos Acá si es que hubo Lamentablemente Si es que ambos tomaron una decisión Igualito La mujer es la que se hace cargo del niño Tú no Tú ni siquiera conoces al niño Y si es tu hijo realmente ¿Cómo uno siente vergüenza de decir Yo no te voy a apoyar? No se trata de apoyar Y de decirle Los hemos revolcado No Mira permítame para terminar Lo que estaba diciendo Como le dije Estaba con cólera Ahora el otro En ningún momento Yo le he dicho ¿Sabes qué? No voy a hacerme responsable En ningún momento Yo he dicho ¿Sabes qué? Voy a evadir esa responsabilidad Soy una persona Que soy muy responsable ¿Y qué le ha dicho entonces? ¿Qué le ha dicho? Ahí no dice Que no me voy a hacer responsable ¿Qué le ha dicho? Ahí está bien claro Estoy diciendo Estoy demostrando Lo que yo Siendo la incomodidad Lo negaste De la decisión Que ella tomó ¿Por qué? Porque ella vino Con mentiras a mi casa ¿Con qué mentiras? Que no podía tener hijo Y cuando yo dije Sí, ella se me escudó Tú acabas de escuchar Lo que ha dicho la doctora Y la hormona antimuleriana Lo que dice Es que es muy complicado Que ella pueda ser mamá Tú y yo hemos escuchado Lo que ha dicho la ginecóloga Entonces no era mentira Lo que estaba diciendo Ahora Lo que no sabemos Es que le tienen los papeles De mi hija Puede ser esta mentira Si le dije que se cuidara ¿Por qué no lo hizo? No Es mentira La primera vez La primera vez que tuvimos intimidad Esa primera vez No nos cuidamos No fue la tercera No mientas Fue la primera vez Y solamente una sola vez No me cuidé Natali Te quiero preguntar algo ¿Tú estás segura De que el hijo Del hijo que has tenido El bebé de cinco meses Es hijo de Carlos? Estoy segura ¿Y por qué estás tan segura? Porque yo solamente Estuve con esta persona Ya Ahora si entiendes Y quiero tratar De ponerme en el medio De las dos partes Y tú también Julio Como hombre Y tú también Felicita Como mujer Más allá de que sea Mamá de Natali De pronto un hombre Podría desconfiar De una mujer Porque claro La conoce E inmediatamente El día que la ve Hay un intercambio Simplemente de palabras A través de un chat Y te acuestas con él La primera vez Que lo ves Y él podría decir A ver Si solo han sido tres veces ¿Qué me garantiza a mí? Que sí Que como has estado conmigo También has estado Con otra persona Porque no hay confianza Porque entre ustedes Nunca hubo ni siquiera Una amistad ¿Me entiendes? Claro lo entiendo Pero nosotros Sabíamos que Él me pidió Para hacer su enamorada Nosotros hemos estado ¿Le pidió para hacer su enamorada? Nosotros hemos estado Enamorados No mientas Hemos estado enamorados Incluso me mandaste fotos De tu papá tomando Me comunicaste con tu hijo ¿Eso significa que estoy enamorada? ¿Que quiero ser mi enamorada? Me pidiste para ser tu enamorada Muy aparte de eso No te estoy diciendo Que porque me he mandado fotos Porque me comunicaste con tu hijo Soy tu enamorada Mucho antes de eso Me dijiste para estar enamorada Tú mismo corroboraste hace un momento Nos vimos tres veces ¿En qué momento? Hablé con tu hijo Me pasaste con tu hijo Éramos enamorados Me dijiste que vaya a tu casa Un domingo Para estar ahí Con tu papá Y me dijo Felicita ¿Puedes hacerle recordar A Carlos Cómo y cuándo Te dijo para ser su enamorada Su enamorada Por favor Porque él dice que no Sí El día que nos conocimos El día que nos conocimos Me dijo para estar enamorado O sea para ser su enamorada El día que nos conocimos ¿Y tú aceptaste? Sí Porque una semana antes Nosotros ya teníamos comunicación A través de WhatsApp Teníamos comunicación Yo no entiendo eso Tú me estás diciendo Que solamente han hablado una semana Y que en la semana Solamente por chat Y ahí te dice Quieres ser mi enamorada Mi enamorada Y tú le dices Sí quiero ser tu enamorada O sea me pidió para conocernos Para ser enamorados ¿Y tú por qué aceptaste? Como le digo En ese momento Yo estaba Estaba inmunera Estaba triste ¿Te gustaba? Físicamente la primera vez Sí Fue solo un gusto Justamente por ese gusto Fue que yo le diga Acepté ser su enamorada De verdad que Aquí hay dos historias Completamente diferentes Lo que está diciendo Carlos Es que Me pedía Que me quedé Me pedía Quédate a dormir Acá en mi casa Me decía A ver A ver Jeff Mira justo lo que está diciendo Acá hay un chat Carlos Orozco Esto es en Whatsapp A ver si esto es verdad Carlos Si este es tu teléfono Deja de llamar Puedes subir a mi casa Ahora sí para siempre Me voy de tu vida Le dices tú Pero eso sí Nunca lastimes a nadie En tu P Vida Como me lastimaste a mí Me hiciste creer Que empezaríamos algo Cuando solo jugaste Con mis sentimientos Natalia se lo reclama a Carlos Y sabías que yo estaba pasando Por un momento difícil En mi vida Pero eso no te importó Y tú Carlos le dices Ven a mi casa Mañana tengo que trabajar No quiero dormir solo Y tú le dices Nunca quiero verte Ok Dice Carlos Esto le escribes tú Agosto del 2022 ¿Esto es tuyo? Agosto del 2022 No me acuerdo A ver pero te lo muestro Porque a lo mejor Si te lo enseño Si te acuerdas Donde tú le estás diciendo Bueno la verdad Que quiero que vengas A dormir a mi casa Y ella te dice Me ilusionaste Evidentemente Juego con mis sentimientos Andrea Juego con mis sentimientos Bueno pero a ver No sé qué sentimientos Natalia Porque tú me estás diciendo Que nunca estuviste enamorada De él Claro Acá sentimientos Digamos que no hubo tampoco Claro pero ha jugado conmigo Porque me dice Que me dice primero Para estar Enamorados Y luego ahora Ahora se niega Pero si tú no lo querías Tampoco ¿En qué? ¿Por qué tendría que jugar Con tus sentimientos Si tú aceptaste Estar con él Pero tampoco lo amaba Porque acá Lo que nunca hubo fue amor ¿Esto es tuyo? No ¿Por qué tendría que jugar Con tus sentimientos Si tú aceptaste Estar con él Pero tampoco lo amaba Porque acá Lo que nunca hubo fue amor ¿Esto es tuyo? No ¿No es tuyo? No se niega Mentiroso Tú puedes poner el número A cualquier número Puedes poner Carlos Soros Que voy a hacer Entragar una conversación Si yo veo el número telefónico Si yo veo el número telefónico Puedo decir que es mío ¿Siempre fuiste clara con él? ¿Claro con ella? Desde el primer momento Que entró al CED Desde el primer momento Que me investigan Yo he dicho lo que es Lo que es Las cosas claras Yo siempre he tenido Las cartas sobre la mesa Cuando te dijo Estoy embarazada ¿Qué le dijiste? Me chocó Me chocó ¿Qué le dijiste? Le dije Yo te dije bien claro Y creo que hasta en el audio Lo recalco en ese audio Le dije bien claro Que yo no quería Me lo dijiste después Después que yo ya estaba embarazada Estoy hablando por favor No te enseñaron Pero si no querías tener el hijo No mientas ¿Por qué no te has cuidado? Si no querías tener el hijo ¿Por qué te cuidaste? Si no querías tener el hijo ¿Para qué has tenido entonces Con mi hija? Y como le dices Yo no iba a buscarla a su casa Yo en ningún momento Me presenté con ustedes Ella vino a mi casa Que no tienes educación Nunca hablas esa palabra Que ha revolgado con mi hija Nunca hablas eso ¿Ya? Tienes una hermana mujer A ti también no te gustaría Que te pasen esas cosas Como mi hija que está pasando eso ¿Ya? A nadie no le gustaría Yo soy su madre Pero no me gusta Que le están haciendo un hombre así A mis hijos nunca lo he tenido Mis hijos Tengo tres varones Mis hijos Pero nunca lo he creado así A mis hijos Yo he creado Un chico educado Un chico respetable ¿No? Así como tú que estás hablando Esa manera de hablar De buscar eso ¿Ya? Felicita Felicita Te gusta sembrar por acá Por allá hijos Si ya tenías hijos Entonces ¿Para qué has tenido Con mi hija hijo? Felicita Que ingresa el paramédico Le dé agua Felicita está Creo que Felicita Está un poco alterada Yo entiendo la situación Que está viviendo Felicita Pero hay algo Que nos debería llamar la atención A todos Igual a ustedes Que nos están viendo Esta facilidad Que tienen muchas mujeres Lamentablemente A veces cuando se sienten Vulnerables De estar con algún hombre Simplemente porque necesitan De pronto Atención Amor Una caricia O que la escuchen Porque en algún momento Lo que hace Nathalie Es decirle a Carlos Quiero ir a tu casa Porque quiero hablar contigo Le dice Estoy muy triste Quiero que me escuches Pero esta necesidad De encontrar a alguien Que te escuche Te lleva muchas veces A cometer algunos errores Por ejemplo Acostarte con alguien Sin amor Aquí no hubo amor Evidentemente Carlos No quería Tener un hijo Y yo creo que Nathalie Ha sido honesta Porque ella en ningún momento Ha mentido La ginecóloga ha hablado Ha leído el examen De la hormona Antimuleriana Claramente ahí lo que dice Es que Nathalie No podía salir embarazada Quizá como tú Que me estás viendo En ese momento De una manera muy rápida Ella necesitaba Un tratamiento de fertilidad No era fácil Ha dicho claramente De 500 en el mundo Una mujer Sale embarazada Con la hormona Antimuleriana Tan baja Que ella tenía No ovulaba Con facilidad Entonces Ella no ha mentido Pero acá hay algo Que hay que pensar Más allá Del embarazo Sino realmente Hasta qué punto Nos amamos Nosotras Como mujeres Para estar con un hombre Simplemente porque Lo conocí por redes sociales O quiero que me escuche Para eso está la familia Felicita Julio Y ahí también Felicita Yo creo que podrías Hablar con tu hija Y decirle A ver acá está tu familia Si necesitas Ser escuchada No buscar En las redes sociales A un hombre Y yo les digo algo A ver Vemos muchas noticias Con hombres o mujeres Que se conocen Y termina hasta Descuartizada En cualquier lugar Hay un peligro Hay un riesgo No es que simplemente Ay yo lo conocí Quiero que me escuche Entonces voy a su casa Dame el teléfono Le dice él Y ella va Vamos a hacer algo Felicita Dame un segundo Vamos de una vez por todas Al video de violencia Un bebé de cinco meses Que no ha sido reconocido De natalismo No ha sido reconocido Carlos no lo conoces ¿No? No Y eso te iba a preguntar ¿Nunca te llamó la atención Querer conocerlo? Soy sincero no ¿No? No ¿Por qué? Tengo mis propios motivos La cual no lo quiero decir En medio al aire Pero tengo motivos ¿Pero no quieres conocerlo Porque no te nace? No Tengo motivos Tengo mis motivos Son personales ¿Tienes más hijos? ¿Verdad? Tengo un hijo De doce años ¿Un solo hijo? Correcto ¿Y lo amas? Lo amo mucho ¿Y lo ves? Correcto Trato de verlo todos los días Me comunico con él Todos los días Tú me dices algo Tú has sido criado Por tu papá Y por tu mamá Correcto Has tenido una familia Un hogar Correcto Funcional Que más allá de que pueda Como todas las familias Algún tipo de problemas Es un hogar unido Como el que tú querías tener Correcto Ya ¿Tus papás conocen al bebé? Cuando ella me dice Que estaba embarazada La verdad yo Quedé en shock ¿No? En shock Entonces No sé cómo le hizo Para conseguir el número De mi papá En ese tiempo Mi papá estaba de viaje Y cuando regresa Me llama Bueno No me comenta Me comenta Mi mamá Me dice Que ha llamado A una tal Natalie Dice que está embarazada Y me comenta Y yo le digo Ah sí Y conversamos Y bueno Yo simplemente le dije Ese es un problema Que la cual me gustaría Solucionar yo solo Y bueno Mi mamá me dijo Ah ok Mi hermana Y luego no sé Cómo obtuvo el número De mi hermana también Y la llamó mi hermana Pero tu familia Conoce al bebé Me comentó Mi mamá Hace una semana Que fue a verlo ¿Cuántas veces Ha ido la mamá De Carlos Y una sola vez André Una sola vez La mamá La mamá Vino con su hermana Y con su hijo Más con lo que dicen Papá no ha venido Cuando lo han visto El bebé ¿Qué es lo que dijo La familia? André Yo eso Que tenía la bebé Y mi hija Estaba en su cuarto Yo le saqué la bebé Y la señora Se lo cargó Y la bebé De frente Se avintó la bebé Entonces la señora Dice Y le mira con su hija Le dice Sí, igualito Como este El chiquito La trajo Su nieto Que la había traído El chiquito Ahí está tanto Quería hermanito O varoncito Ahí está tu hermanito Y le cargó ¿Ahí o tu hijo también? Ajá La verdad Le cargó el chiquito Su hijo lo cargó Le dijo Sí, mamita Es igualito Como yo Entonces a ver Digamos Toda tu familia Hasta tu hijo De 12 años Conoce al bebé Menos tú Como te puedo decir Este no estaba informado De que había ido Mi hijo Pero mi mamá Si me comentó Que había ido ¿Recién Te estás enterando? No Le acabo de comentar Que la semana pasada Me comentó mi mamá Que había ido Justo fue un día Antes de que venga La investigadora A mi casa Ya Me comentó mi mamá Andrea una cosita ¿Y tu familia ¿Qué te dijo del bebé Cuando lo vio? Bueno, me quiso decir Muchas cosas Pero yo evité Claro, porque a ver Las abuelas podrían De pronto tu mamá Podría haber dicho Hijo, yo creo Que se parece a ti He sentido algo Correcto Tú dijiste No quiero saber No quiero entender Ningún tipo de información Mamá Correcto Ya, ahora te quiero preguntar Andrea, una cosita Podría dejar más Ya Y el chico Su hijo le dijo Anoche nomás estaba conversando Con mi papá No sé qué conversación Habrá tenido con su hijo Y había tenido conversación Le dijo así Anoche nomás estábamos hablando Con mi papá Pero no dijo Qué conversación Han tenido Ya, pero aquí Quiere llegar Felicita Ya Y así como su abuelita Lo ha hablado Anoche nomás estábamos conversando Yo escuché Lo que le conversaban ellos Ya Y esa palabra Lo ha hablado Su hijo Ya, pero Pero aquí yo creo Que lo importante Es primero El reconocimiento del bebé Eso Lo importante Es un bebé Es un bebé De cinco meses No está reconocido legalmente Y hoy sabremos la verdad De esta historia Y me da pena Escucharte Carlos ¿Sabes por qué me da pena? Porque Primero que me dices Que no quieres Que no quieres Este Que no has querido acercarte al bebé Porque no has tenido Ni siquiera La intención O la curiosidad De poder ver A ver si siento algo O no siento algo Tu familia se ha ido Y sabes que me da más pena Y me sorprende Porque de pronto Podría entender Si es que Te has criado Sin papá Sin mamá O vienes de un hogar disfuncional Como pasa muchas veces Porque no tendría sentido Pero no Me dices que más bien Has tenido una familia bonita Una familia unida Y que tu sueño Que creo que es el sueño de todos De alguna forma Es tener una familia No ser mamá soltera No es lo que normalmente Uno quiere Ni papá soltero Uno quiere criar hijos Mamá, papá La familia La familia feliz Digamos Pero eso Eso me sorprende Creo que le comenté Que tengo mis motivos Personales Porque Es que no lo puedo decir Yo tengo un motivo Pero tampoco No puedo obligarme a decir Yo no te estoy obligando Y tampoco Claro, correcto Y tampoco no puedo decir Me da pena Sin saber esos motivos No sé A ver, te voy a preguntar algo Si es tu hijo Si el niño sale Yo, normal Como dije En cualquier momento El tema acá No es que yo me esté negando Yo no he dicho que Pero déjame preguntarte algo Si el resultado De hoy sale positivo Tú ¿Quieres tener Dígame Una relación Papá e hijo Con el bebé O solo quieres ser El hombre que pasa La pensión de alimentos O quieres tener Un vínculo con él No me gustaría Por el momento Tener ningún vínculo No puedo dejar de decírtelo Eso es lo que me da pena A eso me refería Tienes motivos No sé qué motivos Puedan existir La verdad No lo sé Si no me lo dices Y entiendo Que entiendo también Que no me quieras decir ¿Por qué? Igual no puedo dejar de lamentar Porque creo que A ver No hay un vínculo más fuerte Que tener un hijo O para el papá Y para la mamá Creo para ambos Andrea Un ratito ¿Qué decirte Carlos? Mira a ver Tú has tenido Un beso con mi hermana ¿Ya? Yo tienes que resumir Tu responsabilidad pues ¿En qué momento He dicho que no? ¿En qué momento He dicho que no? Ya Mira Ahora lo que sale El resultado Yo creo que tú Te hagas Tú te hagas La responsabilidad Voy a ser responsable La responsabilidad De que has tenido Con mi hermana Correcto Y también Él había dicho Voy a sacarme A la medición Pero mitad Vamos a pagar A ver Tengo aquí el resultado Felicitame Un ratito por favor Tengo aquí el resultado Del examen de ADN Y hoy Vamos a conocer La verdad De esta historia Lo que ha contado Y estas cosas suceden En la vida real Lo que ha contado Nathalie Es una historia Verdadera Es una historia Que todos hemos escuchado Ella ha traído El examen Aquí médico De la hormona Antimuleriana Tenía 0.5 No perdón 0.4 Es decir La hormona Antimuleriana Que es para saber Si estás ovulando Era bajísima Bajísima Solamente con un tratamiento De fertilidad Ella podía quedar embarazada Es lo que acaba de explicar Además la doctora Ellos estuvieron solo Tres veces Y de pronto Ella dice Yo quedé embarazada De Carlos Era muy difícil Que ella quedara embarazada Y por eso Para ella ha sido Un milagro El hecho de Poder tener al bebé Un bebé de 5 meses Un bebé que Carlos No conoce Que entiendo Por lo que está diciendo Es Si es que sale positivo Yo me voy a hacer cargo Económicamente Pero no quiero tener Un vínculo con él Es decir No quiero verlo No quiero abrazarlo No quiero No quiero criarlo Lo que acaba de decir Eso a mí me da pena Seguramente a ti también Que me estás escuchando Pero Carlos dice Yo tengo motivos Y se los quiere guardar Y está en todo su derecho De no decir el porqué Y por otro lado Está una mujer aquí Llamada Natalie Que se sintió vulnerable Se había enterado Que no podía tener hijos La pareja con la que Había estado luchando Un hombre llamado Henry Durante 8 años Por tener un hijo Le dijo Bueno no puedes tener hijos Entonces yo Me voy con otra mujer Y la fue infiel Toda esta situación Hizo que ella Se acostara con un hombre Sin amarlo Al que conoció En las redes sociales Esa es la historia de hoy Andrea Y yo voy a abrir Ahora sí el examen Voy a abrir Perdón Ahora sí el sobre Y hoy sabremos Si es que El hijo de Natalie El bebé Es hijo de Carlos Te voy a hacer La pregunta Natalie Y quiero que me respondas Con Con la verdad El sobre está cerrado Yo recién lo voy a leer En este momento Carlos Es el papá De tu hijo Sí o no Sí Andrea ¿Estás completamente segura? Estoy segura Sí estoy segura ¿Segura? Sí Y yo te voy a pedir algo Si tú tienes alguna duda Dímela Dime Si tienes alguna duda Si es que no estás segura Si no lo sabes No tengo ninguna duda ¿Ninguna duda? Ninguna duda Es Carlos el papá Sí Carlos evidentemente duda Si no nos hubiese Sometido al examen de ADN Y ahora sí voy a leer Los resultados Que el paramédico Por favor esté cerca Y les pido a todos Que nos calmemos Cuando Sobre todo ustedes Por favor Cuando lea los resultados Y lo que determina Esta prueba de ADN Es lo siguiente Natalie Ferro Mora Es la mamá A ella también le toman Una muestra De este examen de ADN Para que no haya ninguna duda Y ahora les voy a decir Si es que Carlos Es el papá ¿El bebé está aquí? Sí El bebé está aquí Sí Andrea El bebé está aquí El bebé está en otro espacio Tiene cinco meses Carlos como ya les dije No lo conoce Nunca lo ha visto Y hoy podría conocer Recién a su hijo Si es que el resultado Sale positivo Podrías Estar a pocos segundos Carlos De enterarte Que tienes un segundo Y hoy día Podría cambiar tu vida También Y la de un bebé Y lo que determina Laboratorios Violins Es lo siguiente Carlos Carlos Hipólito Orozco Ramírez Carlos Hipólito Orozco Ramírez Hoy Queda demostrado Realmente Que la ciencia Nunca miente Pero Que los milagros Sí existen Carlos Si es el padre Si es el papá ¿Ves? Ahí está A pesar de todo lo que te dije Eres un mentiroso Ahí está lo que dices Encima de niñas Que tienes orquestas Que trabajas Eres un mentiroso Es un principio Sé que la debes A tu hijo Un padre Que no sientas De tu hijo No te apena De tu hijo Ahora que ya se sepa Uno por uno Por favor Hable Uno por uno Ahora que ya se sabe La verdad Yo creo que esta persona Se haga responsable Del bebé De mi hermana Porque nosotros Yo De parte mía Yo y mis hermanos Le hemos estado Apoyando durante todo este tiempo A mi hermana Desde que salió embarazada Le hemos estado apoyando El doctor Miguel Alegre Acaba de llegar Que ingrese por favor Hoy vamos a llegar A una solución A una solución Además justa Para un bebé Para un bebé Señora Andrea La bebé toma Y la leche De mi hija No tiene Un poco de voz Dame un segundo Felicita Yo te voy a pedir algo Yo sé que tú eres la abuela Pero De aquí en adelante Quiero escucharla A la mamá Ella es la mamá Las mujeres y los hombres Que toman decisiones Son las personas Que tienen que hacerse Responsables De sus actos ¿Cierto? Doctor Miguel Alegre Así es Andrea Tiene 31 años No tiene 17 años No tiene 18 años Tú tienes 31 años A los 31 años Creo yo Que uno ya sabe Lo que hace ¿No? Ya está bastante grande Entiendo que los papás Nos apoyen En su momento Entiendo que Muchas veces La abuela Además cuando la mamá Sale a trabajar Ahora y además Es lo que sucede Muchas abuelas Se quedan a cargo De los nietos Y está perfecto Y también cuando uno Tiene hermanos Los hombres muchas veces Asumen ese rol de protección Está muy bien Pero tú ya eres grande Tú has tomado Una decisión 31 años Te involucraste Con un hombre Sin conocerlo Sin darte cuenta Realmente De la persona Que tenías al lado Y tú también Esta es la verdad Carlos Te involucraste con una mujer Que ciertamente Que no mentía Porque claramente No podía tener hijos O sí podía Pero era muy complicado Ella nunca te mintió Te lo hemos demostrado El día de hoy Pero igual pues Cuando uno Voy a decir algo Escúchenme bien Si no quieres Si no quieres Tener hijos Tú Cuídate Tú No la otra persona Peor aún Si no la conoces Te cuidas Tú Si tú Hombre No quieres un hijo Te cuidas Si tu mujer No quieres un hijo Te cuidas Es la única forma De que no quedes embarazada Y es la única manera También de que un hombre No tenga un hijo No hay otra manera Es la única forma Doctor Miguel Alegre ¿Qué podemos hacer? Así es Andrea Tenemos un caso Donde la ciencia Ya nos ha demostrado La duda que se tenía Si es el caballero El padre Por lo cual Aquí para la señora Que era muy difícil Salir embarazada Esto es como un milagro Sí Y básicamente Hemos escuchado La versión del varón Que dice Yo no voy a tener Ningún vínculo Bueno Esa es la parte Afectiva emocional Eso dependerá de él Y su calidad de ser humano Lo que vamos a ver acá Es el tema legal Claro En el tema legal Es que Él es el padre Le vamos a dar Un tiempo prudencial Para que haga Un reconocimiento voluntario Pero le preguntamos de frente Porque acá Lo que sí es cierto Que usted dice Doctor Miguel Alegre Lo que dice el doctor Es verdad El juez no te obliga Que quieras a tu hijo No te obliga Que tengas un vínculo Si el hombre no quiere Pues no lo tiene Pero sí te obliga Que pases pensión de alimentos Y a que lo reconozcas Carlos ¿Tú vas a reconocer A tu hijo? Obvio Le estás claro ¿Lo vas a hacer cuánto? Cuéntame para saber No sé Me comentaron que acá Me podían ayudar Me podían ayudar En todo ese aspecto Dígaselo Cuánto tiempo tiene Para reconocerlo Normalmente Una vez que nace El niño Voluntariamente Tiene un mes Para reconocerlo Y luego De ese mes Ya viene el reconocimiento Exemporáneo En este reconocimiento Exemporáneo El varón puede acercarse A Reniek Con la mamá Y el niño A declararlo como menor Normalmente le damos Un tiempo prudencial De 15 días Perfecto Si en estos 15 días Este caballero No quiere No quiere Se desaparece Nosotros apoyaremos A la madre A presentar la demanda De filiación Extramatrimonial Y alimentos Que no creo que eso pase Por lo que le está diciendo Le está diciendo Que quiere reconocerlo Entonces usted Podría reunirse Con ellos Dos Para fijar Una pensión de alimentos Y para Y para que esto sea No a través del poder judicial Sino En una conciliación ¿Cierto? Correcto Lo más legal posible Ahora Te voy a hacer una pregunta ¿Tú quieres conocer al bebé? Está aquí ¿Lo quieres conocer? No ¿No lo quieres conocer? No Aquí no se le obliga a nadie Yo creo que las cosas Uno las tiene que hacer Porque realmente Le salen del corazón Yo Soy mamá Ustedes saben Veo muchas historias De verdad Que lamento mucho Lo que tú Carlos Me estás diciendo Porque tienes la oportunidad De conocer a tu hijo Ojalá nunca te arrepientas Es un tema tuyo Aquí no se le obliga a nadie Me hubiese encantado Que lo conozcas Y quizá en algún momento Puedas recapacitar Tienes tu motivo No te lo voy a seguir preguntando Yo lamento mucho Porque creo que no hay nada Más importante Miren Más allá del dinero Que el vínculo Que un niño pueda tener Con su papá Sobre todo Si tú lo has tenido Y sabes lo que eso significa Me da mucha pena De verdad Pero es una decisión Que él ha tomado Doctor Miguel Alegre Entonces puede irse Con Carlos Y también con Nathalie Y conversar con ellos Para la pensión de alimentos Gracias por haber venido Gracias Gracias doctor Miguel Alegre Gracias Nathalie Gracias Felicitas Gracias Julio Qué pena Qué les puedo decir A ver acá Lo que tratamos de buscar No solamente es la solución Y la verdad Sino también reconciliaciones Porque al final De eso se trata la vida No sé No tengo idea Qué motivos tiene Carlos Para no querer conocer A su hijo No lo sé Pero sí es triste Escucharlo ¿No? Uno se queda Con una Con una sensación De pena De verdad Porque hablamos De un bebé De cinco meses Chiquito Inocente Que no tiene la culpa De nada Pero yo espero Que de verdad Pueda recapacitar Y cambio de opinión Ahora sí me tengo que despedir Gracias por acompañarnos Buen inicio de semana Muchas gracias